Este día 9 de agosto recordamos el nacimiento, la vida y la trayectoria de Clint Ritchie. Nació el 9 de agosto de 1938. Falleció a la edad de 70 años, el 31 de enero del año 2009. Clint Ritchie nació en una granja cerca de Cratt Town, Dakota del Norte. Su familia se mudó al estado de Washington cuando él tenía 7 años. Votado como Harry Guapo por sus compañeros de clase en la Sunnyside High School, se mudó a California a la edad de 16 años, donde tuvo una variedad de trabajos, desde conductor de camión, asistente de estación de servicio, obrero de una fábrica de muebles, cantinero, antes de que se encontrara a los 19 años fuera, y gerente del club de salud, antes de convertirse en actor. Pero los momentos más interesantes de su vida fueron en el valle del río Yaquima, donde enseñó a su mejor amigo Robert Clayton a montar a caballo. Estaba contratado en la 20th Century Fox con Tom Selleck y se le atribuye a haber enseñado a Selleck a montar a caballo. Co-protagonizó y fue estrella invitada en numerosos westerns de televisión durante la década de 1950 y 1960, incluido el piloto de 1965 de Walt Walt West. También apareció en la serie de televisión Batman, así como en muchas películas. Richie se retiró en diciembre de 1998 y dijo que creía que el personaje de Clint había sido dañado durante la historia del Triángulo Amoroso de 1992, Vicky, Clint y Sloan Carpenter. Esto fue Parte de la Vida y la Historia de Clint Richie, recordando este día, 9 de agosto, la fecha de su nacimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!